Sé que estabas interesada en aportar algo a este tema del que está hablando todo el mundo, así que los micrófonos son tuyos. Te escuché decir que el joven tenía falta de empatía. ¿Por qué? Sí, bueno, primero que todo que yo a Alexandro lo conozco, lo conocí cuando era un niño, cuando yo entré a esta familia, Alexandro tenía entre tres años y medio, cuatro años, y conocí una etapa más o menos hasta los diez años de Alexandro. Entonces, sí, primero que todo me parece que su comportamiento es falta de humildad total, porque él sabe que es el hijo de Alexis Castro Soto del Valle, que es nieto de Fidel Castro, y que todas estas imágenes van a circular. De hecho, el chico alardea, le dice que gracias a sus niñas por haberlos hecho viral. O sea, mientras que el pueblo cubano está pasando muchísimas necesidades, que ya no tenemos ni un periodo especial, sino que no hay ni qué comer, que no hay medicamentos, que la atención sanitaria es pésima en Cuba, que hay carencias de todos tipos, él alardea de este tipo de vida, de buena vida, de poderse divertir con sus amigos. Y además, esta última semana hemos visto este alarde de un Mercedes, de este nivel de vida, de este alto nivel de vida. Eso evidentemente a los ojos de todos es una falta de humildad, porque incluso las personas que son millonarias no hacen este tipo de alarde, sino que todo lo contrario, intentan ayudar a los ONGs y a las personas menos favorecidas. Él hace este tipo de alarde y carece de total empatía por la situación del pueblo cubano. Para mí esto no es de extrañar. Todos los nietos de Fidel Castro, por supuesto, no son iguales. Y Alessandro en particular, a todos lo conocen por Sandro, y yo digo Alessandro porque él se llama Alessandro Castro Arteaga, pues tuvo una educación un poco particular en el sentido de que él se educa con sus padres. Su madre, Rebeca, y sus padres estuvieron juntos durante muchos años. Y el comportamiento, por ejemplo, de la madre de Alessandro era muy llamativo, ya que ella era una persona que nunca manifestó querer trabajar. De hecho, ella decía abiertamente en la familia que ella se había casado con un hijo de Fidel Castro precisamente para no trabajar y vivir bien. Parte de la educación de Sandro pasaba porque Rebeca, por ejemplo, y lo siento mucho, nunca pensé hablar de estas cosas porque son cosas ya un poco más delicadas, pero quien se comporta así con el pueblo cubano y quien tiene este comportamiento tan déspota y tan falta de empatía con la necesidad que está pasando el pueblo, pues le toca que se hablen de estas cosas. Después su madre abría la puerta del pequeño, porque ellos vivían como un pequeño apartamento ahí al lado, junto con Dalia y con Fidel, y como ella necesitaba dormir hasta mediodía, ella abría la puerta y sacaba a Alessandro, a Sandro, y se lo daba a los guardias y le decía a los guardias que como ella no tenía a quien le cuidara, o sea que Dalia y Fidel no le habían puesto una niñera, pues que ellos tenían que cuidar a Sandro. Y así Sandro pasaba los días con los guardias y también lo pasaba con Dalia, que era quien los recogía, porque Sandro era un niño que era como el nieto preferido de Dalia. También Sandro, la educación de Sandro tuvo mucho que ver su tía Iliana Arteaga, hermana de Rebeca, y su padre Alexis, por supuesto. Tanto Alexis como Rebeca eran muy propensos siempre a tener amistades extranjeros, a pedirle muchos favores a todos estos empresarios que van a Cuba y que piensan que si se relacionan con los hijos de Fidel y con los hijos de los altos dirigentes, pues tendrán a cambio favores para poder montar sus negocios o también que les sean pagadas ya una vez que tienen montado sus empresas, que les sean pagadas sus cuentas, que ya sabemos que Cuba se demora bastante en pagar. Vamos a hacer algo, y Dalvin, disculpa, porque tú sabes que esta es una ciudad que está permanentemente pues llegando personas nuevas, que a lo mejor no han visto tus entrevistas anteriores, y recordarles un poquito quién eres tú. Oh, vamos a empezar primero con la familia de Sandro. Tenemos una fotografía, que yo creo que esto es en tu boda, ¿no? Ah, no. Sí, esto es en mi boda, y este niño que está ahí es Alejandro, y la niña es la hija de Dal y Jailen, la hija de que era mi esposo, y digamos que ella era la nieta favorita de Fidel Castro, y Alejandro de Dal y Haceto del Valle Jorge, la mujer de Fidel Castro. Cuando tú te casas con el hijo de Fidel, ¿ya él tiene una niña de un matrimonio anterior? Sí, ya él tenía una niña de su matrimonio anterior, y la mamá de Adali, Miriam Hernández, vivía dentro de la casa también, al lado de Rebeca y Alexi, con la niña y separada de Alexi. Y Alexi y yo siempre vivimos fuera de esa casa, por deseo propio mío, ¿eh? Porque a nosotros nos invitaron a vivir ahí, pero lógicamente, como debes entender, por mujer, por ser humano, por todo, no iba a vivir. Primero que no me interesaba vivir en la casa bajo el mismo techo con Fidel, y segunda, mucho menos vivir en aquellas condiciones y con la madre de la niña, con la expareja de Alex, porque eso era también una falta de respeto hacia ella, hacia la niña. Allí en esa familia había una serie de circunstancias que no tenían nada que ver conmigo, y que sí, que compartí siempre con la familia, porque vivía a cinco, digamos que a cinco casas de la casa en que ellos vivían. O sea, iba allí, comía, compartía, estaba en almuerzos, en comida, se hacía vida también allí si quería, pero yo no dormía. Tú ves las imágenes, las imágenes, ¿tú las ves que yo puedo poner? Ahora, para que me las describa. Un momentico con la producción. Por ejemplo, la primera foto esta que tenemos, que es evidentemente de la boda, ¿no? Sí. A ver. A ver, en esta foto, esa foto es de mi boda, entonces, si empiezas a mirar de... Yo estoy mirando aquí de izquierda a derecha, por ejemplo, la chica rubia que ves, esa es Rebeca, la madre de Aleksandro, porque en mi boda no hubo ese orden típico de... Se ponen los hermanos, las mujeres, y yo fui llamando a la gente así indistintamente. Alexis, el padre de Aleksandro, ahí no se ve en esa foto, y luego están todos los cinco hermanos. Entonces, esta foto es de la firma del matrimonio dentro de Punto Cero, porque no nos permitieron que los otros hermanos que estaban fuera del matrimonio de Ale y Fidel fueran a esta ceremonia. ¿Cuáles son los otros hermanos? Fueron a la otra. Entonces, ahí está Alexis, que es el hijo mayor, el padre de Sandro, está después Alex, mi pareja, el que era mi pareja, Alejandro, está Antonio Castro, que también es muy conocido, porque también es muy mediático, y Angelito. Entonces, está la que era esposa de Antonio, en aquel momento, la que tuvo la mamá de Tonito, Lisette Ulloa, está la que era novia de Angelito, en aquel momento, Quirenia, y luego por ahí hay otros personajes que son coroneles, que ya he hablado de ellos en otros momentos, que los colocaron ahí en la boda, y tenían que estar ahí. Hay otra foto más, a ver. Ah, bueno, esa ya la habíamos visto. Hay otra foto que es fuera de Punto Cero, que ahí sí que están Fidelito, Jorge Ángel, los otros hermanos. Cuando tú dices los hijos de Fidel, que estaban fuera del matrimonio, ¿a quiénes te refieres? Pues me refiero a Fidelito, que ya murió, que se suicidó. Me refiero a Jorge Ángel, que era un hijo también de Fidel. ¿Alina? Alina también, que bueno, Alina ya en ese momento no estaba en Cuba, no hubiera podido estar. Aquí estás tú con Fidel. Sí, esa foto soy yo. ¿Tú eres la abrazada o eres la...? Yo soy la abrazada, yo soy la abrazada. Ese es el día que Fidel me conoce, se casaban Antonio y Lisette. Ajá. Es el día que Fidel me conoce. Ajá. Sí, esa soy yo prácticamente, comenzando mi relación con Álex, con 22 años. Esta casa es una casa en Varadero, por ejemplo, a la que al principio nos permitían ir. Bueno, Álex me llevaba a mí a esa casa y esta casa tiene su historia porque era una casa que había sido de Abrante. Una casa que ocupaba Abrante y era una casa, la verdad que tenía bastante lujo y sobre todo tenía una zona que Álex me enseñó, una zona que estaba como oculta en la que parece ser, por lo que me explicó él, que allí Abrante montaba pues sus fiestas, sobre orgías y demás. Esa casa está en Varadero. Ahora, muy gracioso porque esta revolución que se hizo en nombre de los pobres y toda esta familia y este grupo ocupa el barrio más exclusivo que había en Cuba, que era el Billboard, ¿no? Efectivamente. Ayer alguien decía que esa casa que ocupa Fidel fue construida y yo no lo sé exactamente porque yo tenía la impresión de que todas esas casas existían de antes ahí, ¿no? No, todas esas casas existían de antes y yo de eso te puedo dar fe porque yo visité única una de esas casas. Mira, la casa en que vivía Fidel, que ellos le llaman la Casa Cero, esa casa lo que hicieron fue remodelarla y luego le fueron haciendo cambios. Después venía la casa donde guardaban el carro de Fidel, de que estaban los escortas directamente de Fidel porque había otra guarnición donde estaban todos los que atendían el teléfono, cuidaban las vacas, los escortas de los hijos. Después venía la Casa Uno. La Casa Uno es la primera casa en que yo comienzo, yo iba a pernortar con Alex algunas noches allí que me llevaba supuestamente escondida del coche y la Casa Uno es la casa que ellos ocupan previo a ocupar la Casa Cero. Qué gracioso, ¿no? Como enumeran las casas, ¿no? Oye, ni Pablo Escobar en sus mejores tiempos soñó con tener un barrio así. Vamos a regresar contigo. Quédate, por favor, quiero tu valoración sobre por qué ahora esa exhibición cuando antes lo ocultaban todo. Ya volvemos. El nieto de Castro promueve con cierto desparpajo la vacuna castrista contra el coronavirus a la que llamaron Soberana. Escuchemos. Porque es cubana. Vacuna, vacuna es una sola. Creemos en Soberana porque es cubana. ¡Agua! Bueno, seguimos hablando con Hidalmis Menéndez Esnuera de Fidel Castro desde Barcelona. Hidalmis, me pregunto si se ha perdido el pudor porque recuerdas aquella famosa imagen de la toronja en la casa. tus primeras entrevistas tuvieron un tremendo impacto porque había cierta discreción incluso secretismo. ¿Se ha perdido el pudor y si es así ¿por qué? Yo pienso que desde que Fidel se enferma se pierde totalmente el pudor porque él era el que mantenía este control a ese ritmo de que no pasara información de la vida de ellos. Intentaban mantener un control sobre sus hijos y su familia más directa. solamente estos cinco hijos las mujeres y su descendencia. Pero para mí todo esto era doble moral porque era para mantener una imagen y poder decir al pueblo de nosotros no se puede hablar de nosotros no hay escándalo no se sabe que vivimos por encima de la media del pueblo pero era todo todo era una mentira porque las imágenes se han visto en Miami en Estados Unidos se mostró aquel vídeo que filtró Dachel una novia de Antonio Castro en la que se veía la mesa de Fidel Castro y creo que hablaba por sí sola a la mesa yo estuve sentada en esa mesa y no puedo negar de que allí realmente pues había habían lujos que igual si comparamos con personas millonarias diríamos ah bueno a lo mejor es menos pero comparado con el pueblo de Cuba y con las necesidades que pasa el pueblo de Cuba pues la familia de Fidel Castro y la familia de todos esos comandantes generales y coronel viven muy por encima viven como millonarios allí se comen los mejores quesos que según Fidel se lo enviaban a él todos se lo enviaban de afuera los mejores vinos allí yo probé salmón allí yo probé muchísimos más ares que en mi vida no había probado y que muchas personas no prueban en Cuba o no han conocido en Cuba no claro lo que tú dices salmón yo probé salmón por primera vez cuando salí de Cuba no ni tenía no había visto nada más saltando en los libros de texto mira Cao yo pienso que los hijos de Fidel siempre han vivido con aquel trauma de que te lo digo porque a mí mi ex esposo me lo comentó una vez cuando comentaba que los comentarios de las personas le llenaban los testículos para no decir la palabra que decía porque él como era nieto de un terrateniente de Virán él podría haber vivido muy por encima de lo que vivía y que eso le llenaba los testículos entonces como él sus hermanos ellos tienen ansias de son los hijos del presidente del todopoderoso y de vivir como están viviendo hoy en día que se montan negocios que ya todas esas casas en esa zona que tú mencionabas que no es la casa cero, uno y dos allá adentro hay muchas casas después todas las casas tenían letra la D, la M en la que yo viví la N un castillo que había allá adentro y allá adentro había muchas casas ellos todos se las han distribuido y se las han quedado por ejemplo te puedo decir que a ver tú ves esa placa que estábamos viendo antes sí, sí yo la veo todo eso es punto cero eso está en Google todo señalado es lo que tú dices no es una casa la gente la casa de Fidel no es de mi es que es el barrio más rico de Cuba es un barrio que se lo ponieron para ellos es un barrio y las casas que había allá adentro yo puedo dar fe de ellos tenían materiales de primera porque yo viví en una habitación en la casa M con todo dentro donde había un vestidor que tenía maderas de primera las puertas las bañeras los azulejos se veían que eran casas construidas antes del 59 pues de personas pudientes en Cuba que se construían se construían unas mansiones pero ninguno de esos millonarios denostados y por la propaganda podía cogerse el barrio entero era dueño de una de dos casas no pero por eso decía ni el mayor de los narcotraficantes ni el mayor de los de los rufianes de los millonarios de los larones en el mundo es dueño que llegue ahora a Nueva York y diga el barrio más exclusivo es mío enumero las casas eso lo hizo Fidel esta es para García Márquez cuando venga de visita esta es para el otro es una cosa increíble esta foto hay cosas curiosas que es de tu boda si si Fidel Castro es el único que está vestido de uniforme que era como una manía bueno mira yo el día de mi boda fue un poco digamos conflictivo porque él quería que llegara una hora y mi boda estaba planificada la hora que yo la planifiqué no que él quería adelantarla y él estaba también un poco incómodo se nota se nota que no está como en la foto del día que me conoció por ejemplo y si él estaba ahí con su uniforme siempre estaba con su uniforme y parecía aquello como una ceremonia militar para él para mí fue mi boda porque eran nosotros celebrábamos nosotros llevamos tres años viviendo juntos con lo cual lo que celebrábamos era nuestra relación y nuestra felicidad con nuestros familiares y amigos si él quería estar pues mira ahí estaba y sí estaba con uniforme y siempre con esa seriedad de hecho en los años que yo conviví con él él siempre estaba con uniforme o con pijama fueron las dos únicas formas que yo vi a Fidel incluso ni con aquellos monos deportivos que después lo hemos visto ni tan siquiera con aquellos si íbamos a a una excursión el fin de semana por la montaña por el campo estaba con el uniforme y si no con la pijama ahora no te voy a preguntar toda tu historia como llegaste porque eso lo has contado otras veces pero hay el que está sonriendo en el medio que es el hijo de Raúl ¿quién es? no, no, no en esa foto no está ningún hijo de Raúl quien esté sonriendo ahora mismo no tengo la foto delante pero yo no sé con el saco blanco claro ese es mi padre ese no es el hijo de Raúl en esta foto no hay ningún hijo de Raúl no hay ninguno de los hermanos fuera del matrimonio con Dalia de Dalia porque esa esa foto es en la casa donde nos casábamos siempre todos que era la casa dos que es la casa que después pasaron a ocupar los padres de Sandro Alexis y Rebeca volvemos a Sandro vamos a volver a Sandro que tenemos disculpa porque tu historia también roba mucho la atención tenemos imágenes del chico en la super fiesta exhibiendo dicen que él hace unos concursos de bellezas no oficiales para escoger a las chicas y llevarlas después a estas fiestas y que es dueño ¿sabes algo de algunos clubes nocturnos? bueno a mí me han dicho que él es dueño de clubes nocturnos de lo que aquí llamaríamos bares musicales y que hace este tipo de eventos mira yo te voy a decir algo no es a modo de criticar ni de menospreciar cada uno se dedica en la vida a lo que quiere pero realmente no el elemento que puedes ver allí es como yo siempre yo digo el saco de plástico pero es lo que creció Sandro porque ya la madre de Sandro y el padre de Sandro se movía en este ambiente siento mucho habrá muchas personas que se puedan sentir ofendidas yo no tengo nada en contra del mundo del arte ni de los músicos ni del mundo de los modelos todo lo contrario hay mucha gente dentro de este mundo gente seria gente válida pero él parece que no se acabó reuniendo con ese tipo de personas porque a la vista está a la vista está una persona que hace esta especulación por lo que tiene que se exhiben de esta manera en las redes sociales sin ningún pudor y que ofenden al pueblo porque además yo he visto como Sandro dice en las redes a la gente para ser como yo tienes que bueno para alcanzarme tienes que ser como yo sufran le dice al pueblo para mí patria para ustedes muertos o sea he visto cada cosa en estos días que realmente es bochornoso y lo único que está haciendo él mismo es hablar de él y me vuelvo a repetir es una persona que carece de total empatía por lo que está sufriendo el pueblo de Cuba humildad cero y la verdad es que es vergonzoso y con esto lo que tiene que sacar cuenta el pueblo de Cuba de que educación ha dado la familia de Fidel Alejandro Castro la familia de Raúl Castro que esto se cuida mucho de que salgan imágenes de ellos pero yo les puedo decir que yo conocí de pequeños a Vilmita y a quien ustedes llaman el cangrejo a Raulito y esos dos niños ya eran muy especuladores y eran muy alardosos como decimos los cubanos desde niños y con una falta de educación pero que usted no se puede llegar a imaginar de hecho a nosotros mismos dentro de la familia nos provocaban rechazo la palabra especulación que en Cuba ha perdido el sentido original y ahora como tú dices sinónimo de alarde hay una cosa que me llama la atención ninguno de estos hijos de Fidel tienen vocación política gracias a Dios digo yo no no la muestra todos es algo raro no no vamos a ver ellos en un principio su padre siempre los frenó con este tema pero por ejemplo Antonio ha manifestado tener intereses políticos o por lo menos por cargos dentro de de los ministerios por ejemplo se han introducido en el tema del deporte y ha tenido cargos dentro de la federación deportiva Antonio sí que tiene este tipo de de ambiciones después lamentablemente he visto como el que era mi esposo que cuando estaba conmigo jamás manifestó este tipo de inquietudes ha hablado de política ha hablado de de corrupción ha hablado de los cambios y últimamente a través del perfil este falso que tenía Roberto Naboduro pues incluso ha criticado a los a los artistas algunos de estos muchachos del 27N que ya no son muchachos ya ha empezado a hablar de política no tienen más de 50 años ya ellos son abuelos claro algunos de estos descendientes cachorros del poder como quiera llamarle son un factor de cambio ellos un factor de cambio yo creo que no yo en algún momento te voy a ser honesta porque soy una persona que siempre creo en el ser humano en algún momento he pensado que igual alguno de ellos se podría retractar y decir vamos a hacernos un lado vamos a decir que nosotros no tenemos nada que ver con lo que generó nuestro padre yo estoy hablando de los hijos de Fidel y Dalia y nosotros pues nos vamos a ir de Cuba vamos a hacer algo pero es que yo no veo ese paso al frente yo lo que veo es esta arrogancia esta prepotencia a mi ex esposo que publica un perfil de Facebook que son unos mercenarios que los del 27N que lo único que se va a encontrar es con revolución y continuidad y ante algo así también a Mariela Castro responder con prepotencia con falta de respeto al pueblo cubano entonces por ahí y Dalmi yo no veo te agradezco el análisis porque por ahí no viene el cambio como algunos quieren vendernos muchísimas gracias y Dalmi por la paciencia de esperar hasta altas horas de la noche desde allá desde Barcelona un gusto cuando quieras podemos continuar hablando pero tengo más invitados en el programa hasta luego de la noche de la noche de la noche de la noche Gracias.